20 minutos por encima de las 9 de la mañana, buenos días. Hoy, como les decía, 10 del mes de mayo, después de la ausencia de la semana pasada, pues hoy sí, vuelve de nuevo después de un paroncillo, motivado por, como se dice o se decía habitualmente, en estado de buena esperanza. Maite Terrero, naturópata, muy buenos días. Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿El embarazo todo bien, no? Bien, 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 muy bien. Porque tenía que haber estado aquí hace 20 días y no podía porque tenía cita con el médico. Teníamos cita médica, sí. Todo está perfectamente. Todo está bien, todo está bien. Gracias a Dios, bien. Preguntaba por niño o niña. De momento parece niña. De momento parece una niña. Sí. Bueno, o sea que, ¿Raúl el pobre? Pues nada, con las tres. Con tres mujeres en la casa, pues nada. Raúl, que además está por ahí fuera también por la salita de espera de aquí de la casa. Bueno, pues como saben, con Maite Terrero hablamos de muchas prácticas y técnicas que encaminadas a una mejor calidad de vida, a una vida más tranquila, que nos hace falta una vida más tranquila, no sofocarnos por tantas cosas ni tomarnos las cosas, como decimos, tan a pecho. Como decimos en Cádiz, esos aperreos nos tomamos de vez en cuando. Y se trata de eso, de estabilizar nuestro ánimo, nuestro espíritu, conseguir una mejor, como digo, calidad de vida y una mejor forma física, que todo también depende. Hoy vamos a hablar de la técnica metamórfica, que cuando me decía Maite por teléfono el nombre, le digo, un palabra, metamórfico, suena como muy rimbombante, muy bonito. ¿Qué es en primer lugar, Maite, el masaje metamórfico? Bueno, en realidad, como la misma palabra dice, metamórfico viene de metamorfosis, ¿no? Entonces, realmente implica un cambio, un cambio de forma, ya sea física o de manera de pensar, pero en sí es un cambio. Y ese cambio, evidentemente, lo va a tener la persona que recibe ese tipo de masaje, ¿no? Realmente eso es lo que significa el masaje metamórfico. ¿El significado de la palabra que tiene su origen en el masaje? Bueno, la técnica tiene su origen, bueno, la empezó a descubrir un naturópata fue, que se llama Robert St. John, en los años 60. Y este hombre trabajaba la reflexología podal. Y bueno, y practicando con un cliente, era un bebé de 18 meses con síndrome de Down, él le practicaba reflexología podal, pues para, digamos, ayudarle un poco a tener una calidad de vida, a que esos bloqueos físicos y emocionales de ese síndrome de Down que padecía, pues no les repercutieran demasiado en su vida. Y desde bebé le practicaba la reflexología. Pero se dio cuenta de que no conseguía exactamente los resultados que estaba buscando. Y porque realmente la reflexología podal, como ya hablamos un día de ella, es la aplicación de presiones en la planta del pie, ¿no? Con los pulgares o con otro utensilio, ¿no? En puntos reflejos del organismo que se encuentran en el pie. Entonces, estamos estimulando o relajando ese órgano que tocamos en el pie, ¿no? Entonces, eso tiene una intención, realmente. La intención de activar o relajar ese órgano, órgano, reflejo, ¿no? Entonces, él se dio cuenta de que trabajando el dorso, la parte del pie, es decir, desde el dedo gordo hasta el talón, por la parte externa, sin intención, es decir, simplemente acariciando, pues empezó, claro, lo que hacía era experimentar, realmente. Empezó a conseguir objetivos que no conseguía con la reflexología. Entonces, realmente, la técnica metabólica se basa en que, digamos que en la parte de esta zona del pie, desde el dedo gordo hasta el talón, se encuentra reflejada la columna vertebral. Y que la columna vertebral, en nuestra columna, no en el pie, en nuestra columna, está reflejado todo el sistema nervioso central. Entonces, el reflejo en el pie, podemos estimular todo ese sistema nervioso central, desde el pie. Escucho, o sea, en el pie tenemos localizados todos los órganos de nuestro cuerpo. Sí. Por tanto, cuando nos duelen los pies, puede ser, eso es una pregunta que te hago yo desde el punto de vista de lo más llano neófito del mundo. Fíjate de las cosas que le digo yo, Maite. Pero bueno, cuando nos duelen los pies, ¿es el zapato, es el cansancio, es el estar mucho tiempo de pie o que nos duele algo? Hombre, puede ser un poco todo. Por eso te digo, pero bueno, que no se pueden diferenciar porque el pie te duele y pueden ser por muchos motivos, evidentemente. Pero lo que está claro es que el pie es el reflejo de todos los órganos de nuestro cuerpo. Y sobre todo eso, la parte desde el dedo gordo hasta el talón, esa zona, que refleja realmente a la columna, pues es el reflejo de la columna vertebral nuestra. Entonces, vamos, se parte de la base de que el hombre es un todo, tanto mente como cuerpo, y que si estimulamos el sistema nervioso central desde su punto de reflejo del pie, pues podemos activar muchas cuestiones de nuestro organismo. Me vas a permitir, porque estaba viendo aquí, tenemos el Twitter abierto, en la cuenta de Twitter de este programa de Onda Cádiz, y que es arroba 11 buenos días. Y hay una noticia que acaban de publicar que es de temas de salud. No tiene nada que ver con lo que tú estás hablando, pero yo creo que es interesante porque dice que investigadores del centro médico de la Universidad de Georgetown, en Washington, han utilizado pequeñas dosis de un medicamento contra la leucemia que detiene la acumulación de proteínas tóxicas vinculadas a enfermedades como el Parkinson y el cáncer. Es curioso. Sobre todo alentador, ¿eh? Genial. Es muy alentador. Es una noticia que, como digo, se acaba de publicar hace tan solo unos instantes y proviene de la agencia Europa Press. Dicho lo cual, y permíteme, o perdón por el lapsus y por este pequeño kick-up. O sea, si yo me siento en casa tranquilamente en el sofá y me acaricio del dedo gordo al talón, el pie suavemente, voy a conseguir que mi columna esté mejor. Bueno, que tu columna esté mejor, no. Que en ti se produzcan procesos y cambios desde el sistema nervioso central. Pero eso en qué me beneficia. ¿Cómo se noto yo eso? Bueno, te beneficia, por ejemplo, en que, hombre, tú a lo mejor no eres consciente de ciertos bloqueos que puedes tener. A ver, porque realmente la técnica metamórfica, Guillermo, se basa en que, partiendo de eso, partiendo de la base, de que el organismo es un todo, se supone que nosotros desde el momento de que somos pensados, es decir, pensados en que alguien piensa en nosotros que quiere que nazcamos. A ver, explícame. Explícame eso. O sea, mis padres, ¿no? Piensan en mí y que quieren tener un bebé. Desde ese momento, digamos, para mí hay un proyecto definido de mi vida, aunque yo todavía no esté. Y en el momento de la concepción, o sea, el momento del pensar que se quiere ese bebé es la preconcepción, ¿no? El cómo se desea ese bebé, el cómo se planifica para querer ese bebé, ¿no? Esa es la preconcepción. Luego tenemos el momento de la concepción. Bueno, pues desde el momento de la concepción, que ya digamos es una célula viva, hay un proyecto definido de mi futura vida. O sea, se delimitan un montón de condiciones que me van a mí a llevar por un camino o por otro. Que luego hay muchas variables en la vida, ¿no? No significa que sea el destino, ¿no? Por supuesto. Estoy hablando de eso. Pero se condicionan muchas cosas. Primero por la genética, evidentemente, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, se crea como una especie de eso, de camino, ¿no? Durante ese proceso de embarazo, desde que somos concebidos hasta el momento del parto y salimos al mundo exterior, hay un proceso de nueve meses que puede haber sido bonito para la madre, desagradable, con problemas entre un mes o otro, problemas de salud de la madre, problemas de salud del feto, ser un parto por cesárea, ser un parto natural, haber habido anestesia, ser un bebé deseado o no deseado y durante todo el embarazo esa madre está pensando en abortar porque no lo quiere y al final decide tenerlo. Todo ese proceso, ese bebé que está adentro recibe esas sensaciones, anímicamente hablando. O sea que al nacer, todos los bebés, además de una carga genética, llevan una carga emocional y psíquica importante. Claro. Lo que pasa es que tú, ahora mismo, en tu vida, tú no eres consciente de eso que recibiste en tu vientre materno. Claro. ¿Entiendes? Entonces tú no eres consciente y a lo mejor puedes tener en tu vida ciertos bloqueos o ciertas cosas que te impiden ser como tú quieras ser, pero no sabes por qué y te impiden eso, pues dar pasos que quisieras dar, te crean ansiedad, hay gente que tiene ansiedad y no sabe por qué tiene ansiedad en determinados momentos de su vida. Pues para eso sirve esta técnica, porque realmente tenemos esos bloqueos desde que somos concebidos, incluso eso, incluso antes de ser concebidos. Es curioso. Entonces la técnica metamórfica remueve toda esa parte que nosotros no somos conscientes de que hemos vivido, porque realmente estamos vivos dentro del seno materno. Claro. Aunque no estemos en el mundo, pero realmente estamos vivos. O sea que esa técnica metamórfica, del masaje metamórfico, lo que hace es un poco ordenar todas nuestras reacciones ante determinadas cosas de la vida que no sabemos por qué no hacemos. Ah, sí, correcto, sí, sí. Porque realmente no somos conscientes de que nos haya pasado algo, ni ningún trauma, ¿sabes? Pero por ejemplo, una madre que haya tenido un accidente grave durante un parto, eso lo recibe el feto. Y si está hospitalizada lo recibe el feto. Un bebé no deseado, eso recibe el feto. O sea que tú llevas un camino adelantado tremendo, porque tú puedes inculcar al bebé que llevas dentro como quieres que sea. Sí, eso sí. Lo que pasa es que es difícil, ¿no? Porque la vida nos hace responder de cierta forma, ¿no? Y no se puede a veces controlar, verdad, ¿no? Pero sí, claro, y luego eso, el parto natural o el parto con cesárea no es lo mismo. Un parto a lo mejor forzado con los niños que venden con huertas de cordón y están asfixiados. Todos esos son traumas que el bebé tiene y que realmente tú, en tu vida, aunque a ti te dijesen que tú naciste con dos huertas de cordón, tú no sabes qué trauma físico o emocional te supuso en ese momento del parto, ¿no? ¿Qué sufrimientos tuviste tú en ese momento? Pues eso está ahí porque lo has vivido, aunque no te acuerdes. Realmente interesante lo del masaje metamórfico. Hemos quedado en que en la planta del pie tenemos reflejados, o en el pie concretamente, todos nuestros órganos. Dependiendo de qué, sabiendo quién da el masaje, tú sí sabes darlo, dependiendo de qué parte del pie presionemos o masajemos, estamos activando o reactivando distintos órganos de nuestro cuerpo o distintas, bueno, aparte de sus funciones naturalmente, distintas sensaciones también de nuestra vida, ¿no? Sí. Por ejemplo, hemos quedado que desde el dedo gorda hasta el talón estamos propiciando precisamente el que reactivemos todas esas cosas que sabemos que nos pasan y no por qué. Pero en definitiva, si nos vamos a la planta del pie, dicen que no hay nada mejor que un masaje de pies. Bueno, un masaje de pie es de los más placenteros. Hombre, hay que tener en cuenta que si hablamos de reflexología, ¿vale? La reflexología molesta porque cuando hay deficiencia en algún órgano o alguna zona del organismo no funciona bien, realmente el punto que se manipula duele. Duele que incluso la clienta dice, me estás clavando la uña. Y no, es simplemente el pulgar, el pulgar que aprieta y como hay algo que no va bien, realmente pincha. Cuando ya se manipula y se masajea, el dolor va remitiendo. Significa que estamos haciéndolo bien. Sin embargo, en el masaje metamorfico realmente la gente se puede quedar dormida, porque realmente no duele, para nada. Es simplemente una caricia. Imaginemos que este es el pulgar, ¿no? Y esta es la parte del pie y aquí llega el talón. Realmente es con estos dedos, es masajear, ni siquiera hay que apretar mucho. Es simplemente pasar los dedos así, todo el rato. Por el dedo gordo del pie. Desde el dedo gordo del pie hasta el talón. Imagínate que este es el dedo gordo del pie y este es el talón, ¿no? Pues sería así todo el rato. ¿Exclusivamente en esa zona es el masaje metamorfico? Sí, el masaje metamorfico hay. La reflexología es en la planta y en el resto, a lo mejor, en la parte dorsal del pie, ¿no? Tú también la practicas, la reflexología. Sí, sí, sí. Pero el masaje metamorfico es solo en la zona externa, del dedo gordo hasta el pulgar, hasta, perdón, hasta el talón. ¿Qué diferencia nota el paciente, la persona, el cliente cuando se le aplica el masaje metamorfico? Pasan, porque eso es evidente, no te lo haces hoy y al cuarto de hora notas cambios, evidentemente. Eso tienen que ser sesiones, me imagino, en varias y hay un tiempo en el que se notan los cambios. No, en realidad, verá, yo, por ejemplo, yo el masaje metamorfico lo combino con otra técnica, que es la auriculopuntura. ¿La? La auriculopuntura. Entonces, a la vez que yo le estoy haciendo el masaje en el pie, la persona tiene puestas unas agujitas en la oreja, ¿no? Y luego, al terminar, le quito las agujas y se va a ella con las semillas puestas en la oreja, ¿no? Entonces, claro, como estamos enfocando temas de ansiedad, sobre todo, porque realmente la gente que viene por esta técnica, esta técnica es desconocida, realmente, porque mucha gente no sabe lo que es. Soy yo la que la ofrezco. Cuando alguien me viene, es que tengo mucha ansiedad, es que no sé qué me pasa, es que no encuentro mi camino, es que hay personas que les pasa así, ¿no? Bueno, o todos en general. No sé dónde estoy. Pues combino la auriculopuntura con el masaje metamorfico. Y realmente, desde la primera sesión, lo que ellos notan es mucha relajación. Ya alguien que venga muy atacado, muy estresado, con mucha ansiedad, ese mismo día ya se va bien. Y sí que empiezan a notar un cambio. Empiezan simplemente a sentirse mejor. No saben por qué, pero se empiezan a sentir mejor. Dicen, no, estoy más tranquila, la verdad es que veo las cosas de otra manera. No, ya no me preocupo tanto. O ya, mira, ya toma la decisión que tenía que tomar, ¿sabes? Y ellos mismos van... Esos son los cambios que se van notando. Eso se nota, como estaba aquí buscando a mi información, eso se nota desde el primer momento, evidentemente. Es un cambio del estado psíquico de la persona, el estado emocional de la persona. ¿Físico también hay, digamos solo así, beneficios o reacciones? Claro, físico a primera instancia no, ¿vale? Porque realmente no estamos trabajando esa parte. Pero que pasa que cuando una persona tiene un pensamiento positivo, empieza a ver las cosas de otra manera y tiene una visión más positiva de la vida, realmente sus dolencias físicas pasan en segundo plano. A no ser que sean dolencias físicas graves. Estamos simplemente hablando de la vida cotidiana, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que a lo mejor tenga problemas de ciertos dolores, normalmente son personas que suelen tener tendencia a la depresión. Por ejemplo, la gente que tiene fibromialgia, por ejemplo, migraña. Yo no estoy hablando de que vayamos a eliminar la migraña ni la fibromialgia en este momento, con esta técnica. Pero son personas que a lo mejor anímicamente están muy bajas porque esas enfermedades quitan mucha calidad de vida. El tener dolor de todos los días es que acaba deprimiendo a cualquiera, ¿no? Desde que no poderte levantar de la cama. Entonces, bueno, en temas emocionales están siempre bastante bajos. Entonces, bueno, si ayudamos a levantar esa parte, pues puede entender más fortaleza a la hora de afrontar ese tipo de enfermedad, que a la mejor enfermedad la trabajaríamos de otra manera, ¿no? Que también se puede trabajar con naturopatía. Pero la parte emocional, tenemos ahí una zona, una técnica importante para poder trabajar desde ese punto y que podrá ayudar a nivel físico a sentirse mejor físicamente después. ¿Y cómo se detectan los problemas que puede tener la persona a través del pie? Verás, porque como hemos dicho, desde el dedo gordo hasta el talón, el pie, según la técnica metamórfica, pues se divide en las zonas de preconcepción, que sería la parte de arriba del dedo gordo, concepción, que sería desde el borde hasta la primera articulación del dedo gordo del pie, los meses del embarazo, que serían hasta antes de llegar al talón y el final del talón, que sería el parto. Podemos también decir que la parte del dedo corresponde a la parte derecha, a la parte masculina de cada persona, a su relación con el padre. La parte de abajo del talón es la parte izquierda, la parte femenina, la intuición, la relación con la madre. Entonces, de primera mano, de primera mano, a una persona que te viene de primera a la consulta, tú no vas a estar a lo mejor preguntando de cosas personales. Oye, ¿tú cómo te lleva con tu padre? O tú, ¿qué relación tenía con tu madre? Oye, ¿tú tienes algún problema...? A mí te puedo decir a ti que te importa, pero... Hombre, son preguntas muy directas que la gente, a lo mejor, no me conoce, a la gente le cuesta abrirse. Pero si preguntas de línea general... A lo mejor, primero, yo no pregunto nada. Yo voy tocando y voy notando sensaciones, si hay rugosidades, si la zona está fría, si hay alguna dureza, ¿eh? Si hay piel... Sí, las durezas no son por casualidad. Si hay... A ver, espera, 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 espera. Las durezas no son por casualidad. Espera, espera, que eso es interesante. A ver, porque hay gente, mucha gente que nos escucha y nos ve a esta hora de la mañana y quiere... Se estarán animos sorprendidos. O sea, ¿tener durezas en el talón? ¿Eso no es por casualidad? No. A ver, vamos a ver. Si tú llevas un calzado, evidentemente, que te está continuamente apretando un sitio, vamos a ver, te va a crear dureza. Pero hay gente que usa zapatos planos y anchos y tiene durezas. O un zapato cómodo. Y tiene dureza. En el dedo gordo, en los talones, no hay manera de quitárselas. ¿Y eso por qué? Eso tiene un significado metamórfico, en la técnica metamórfica. ¿Y qué significa? Pues, por ejemplo, puede significar que hemos tenido conflictos con nuestro padre, si lo tenemos en el dedo gordo. Que nuestra parte masculina está afectada en el... Por ejemplo, si es un hombre, en la parte masculina, pues, a lo mejor tiene conflictos de autoridad. No es capaz de imponerse a otra persona. ¿Qué tenemos en la parte del talón? Pues, a lo mejor tenemos conflictos, hemos tenido conflictos con nuestra madre, con nuestro lado femenino, con la intuición, con la parte de procrear en las mujeres. Y se pueden ir averiguando bloqueos que la persona no es consciente. Yo me imagino mucha gente ahora mirándose el talón del pie. Me imagino muchísima gente mirándose el talón porque si tienen durezas en la zona del dedo gordo, del pie... Sí. Esa es la parte masculina. Es la parte masculina. Conflictos con el padre, etc. Si es en la parte del talón, es conflictos o relaciones con la madre... La parte femenina. O la parte femenina. O sea, no la parte femenina nuestra, sino la parte femenina de relación porque da igual que sea... Y la nuestra propia. Todos tenemos una parte masculina y una parte femenina. Una parte femenina. Pero no significa, o no tiene... Es indiferente que sea el pie de un hombre o una mujer. Sí, sí, claro. Es indiferente. No tiene nada que ver. Es realmente curioso. No sabíamos eso. Que no quiere decir que todo el que tenga dureza sea por eso. Que también la dureza puede ser propiciada por un zapato, el tacón, que una postura... Siempre de pie, continuamente trabajar de pie, etc. Pero que tiene un significado. Que aparte que se puede tener la dureza y que por mucha piedra pomes que te des, no se te quita la dureza. Es que eso tiene un significado. Está todo explicado, ¿eh? Sí, sí. Todo, todo. Todo tiene un sentido y una explicación. Es realmente curioso. Ahí se detectan problemas. Problemas que tenemos, en este caso, de nuestras propias relaciones, que son nuestro propio sistema emocional. Además de agua, nuestro cuerpo, que es un 80%, además de órganos, además de muchas cosas, somos seres que tenemos... Conciencia. Conciencia. Mente, conciencia, emoción. Mente, conciencia, emociones, sentimientos. Tenemos un poquito de todo que forma parte que lo atribuimos siempre al sistema nervioso. Pero no es eso. Eso es otra cosa totalmente distinta. Somos capaces de sentir, de emocionarnos, de llorar, de alegrarnos, de cabrearnos, de expresar ira, expresar ternura. Todo eso es lo que propicia al ser humano. Entonces, eso se puede ver afectado desde mucho antes de nacer. Sí, claro. Como hemos dicho antes, dependiendo de lo que el feto esté sintiendo en el vientre de la madre, desde el momento de que es concebido hasta el momento del parto. O sea, tu bebé va a ser perfecto. No, Guillermo, que va a afectar a nadie. Bueno, ya, pero quiero decirte... Ojalá, ojalá. Hombre, pero tú las... Sí, pero ojalá los que conocemos estas técnicas también se vamos aplicándolas perfectamente a nosotros mismos. Y eso es muy difícil. Pero tú llevas una ventaja ya muy grande por delante de que le puedes inculcar y le puedes... Eso sí, pero no es fácil, no es fácil. Le puedes imbuir de una serie de sensaciones para que su nacimiento, cuando esté en el mundo, pues su vida haya estado marcada genéticamente por buenos genes que los tienen tanto el papá como la mamá, pero también desde la carga emocional va a ser importante y buena. Espero, espero. Eso por supuesto. Hemos explicado cómo se realiza la técnica metamórfica, que es un masaje suave, es una caricia prácticamente entre el dedo gordo del pie y la zona del talón por la parte externa, no por la parte debajo de la planta del pie. Sí, también me gustaría explicar, bueno, la parte, la zona que más se suele masajear es el pie, que suele ser de 20 minutos a media hora, ¿no? Pero si, por ejemplo, si necesita, hace un hincapié de la técnica para que la persona venga muy mal, a lo mejor se hacen sesiones de una hora, entonces realmente lo que se trabaja son los pies, las manos y la cabeza. Es lo único que se toca en la técnica metamórfica. La persona no se tiene que desnudar, la persona está tumbada en la camilla, con su propia ropa, y yo lo único que manipulo son los pies de la manera en que he dicho, las manos. ¿En qué parte de la mano? Las manos, igual, la zona... O sea, esta parte de aquí, da igual que sea izquierda o derecha. Las dos, se empieza con la derecha y luego con la izquierda. Desde aquí hasta arriba. Ajá. ¿Este es el masaje? Sí. Esto te queda dormido, ¿eh? Se va trabajando esta parte, claro, igual desde lo gordo. ¿Pero frotando fuerte o...? No, es una fricción. Una fricción. Sí. ¿El mismo efecto que en el pie? Es una fricción. Claro, claro, es una fricción. Lo que pasa, bueno, ahora cuento el por qué se dan en esas zonas. Y luego en la cabeza, que se hace así. La cabeza, igual, friccionando. ¿En el centro? Sí, lo que es la... Digamos, lo que se... ¿Cómo se llaman los bebés? Ahora no me acuerdo. Yo estoy perdido. ¡Ay, se me ha ido, se me ha ido! Tú vas a ser mamá, o sea que... Se me ha ido, se me ha ido por completo. Bueno. Bueno, la articulación que se cierra en los bebés, bueno, esta que tenemos aquí en medio. Sí. La sutura que tenemos, craneal, aquí en medio, ¿no? Exactamente. Pues se masajea toda esta zona, por detrás de la cabeza y luego hacia los lados, hasta las orejas. Incluso también se masajean las orejas, ¿eh? ¿El por qué esas tres zonas? Primero porque, bueno, partiendo de la base de eso de que el ser humano es cuerpo y mente, ¿no? Pues también esta técnica lo que conciende es que el pie, digamos, es la parte de la acción, es decir, el movimiento, lo que nos hace movernos. Entonces, desbloqueando las zonas en el pie, pues nos va a ayudar a tomar el camino adecuado, ¿eh? A movernos de la manera en que queremos, el camino donde queremos ir, ¿no? Entonces desbloqueamos esa parte. Trabajando las manos, que es el movimiento, los pies son la acción, las manos son el movimiento, desbloqueamos la manera de ese camino. Es decir, si estamos en un camino equivocado nos va a permitir movernos a otro camino y tomar otra acción. Y la cabeza es el pensamiento, es decir, es lo que nos va a desbloquear el ser conscientes de dónde estamos, de lo que queremos hacer, de cómo lo queremos mover para saber luego a dónde tenemos que ir. Entonces, es un todo, se manipulan las tres zonas y tenemos un conjunto entero de cambios. Realmente interesantísimo. Como pueden comprobar lo que nos está contando Maite de que todo tiene una explicación desde el punto de vista físico, porque el exterior de nuestro cuerpo, para entendernos el envoltorio, vamos, dicho así, no es más que una extensión de lo que somos por dentro. Por supuesto. Eso es evidente. Si nos vamos a la planta del pie, Maite, tú también realizas, aunque no es el tema que teníamos previsto para el día de hoy, pero bueno, ya dado a lado pie, nunca mejor dicho, la reflexología podal. Si tocamos la planta del pie, es cierto lo que dices, de que hay momentos en los que sentimos sin saber por qué algún pinchazo, punzón o dolor concreto en la planta del pie que pasa de forma rápida. Tal como te duele, se te quita inmediatamente. Eso no es que he pisado mal, he hecho un movimiento extraño con el pie, que también puede ocurrir, evidentemente. Eso es que en el pie se refleja algo que nos está ocurriendo por dentro. Sí, suele ser así, claro. Hombre, evidentemente es que te hayas pinchado con algo en la calle, ¿no? Pero cuando nos tocamos, incluso con nosotros mismos, cuando nos tocamos el pie y tenemos un punto que duele, es porque esa zona hay una deficiencia realmente reflejada en ese órgano. Cogemos la planta del pie, por ejemplo, pon tu mano como si fuera la planta del pie. Así, mostrándole a la cámara, esa es la planta del pie, evidentemente es la mano, tenemos el dedo gordo y los otros cuatro dedos, evidentemente. Si cogemos la planta del pie, si tú señalando ahí, mostrando a la cámara, Maite, ¿qué órganos y dónde están reflejados? Bueno, pues si empezamos, bueno, hemos dicho, el dedo gordo, tanto en el pie como en la mano, significa la cabeza, ¿vale? Aquí estaría la cabeza y los órganos que hay en la cabeza, es decir, cerebro, hipófisis, ¿eh? Vamos a dejar estos dedos aquí. Sigamos bajando, entonces tenemos, por ejemplo, lo digo a grosso modo, ¿no? Tenemos garganta, la articulación sería la garganta, el tiroides, ¿vale? La amígdala, toda esta parte de aquí. Si tenemos en cuenta que tenemos aquí los deditos del pie, pues toda esta zona, olvidémonos de esta parte, ¿no? Tenemos aquí los deditos del pie. Pues toda esta parte de aquí, pues serían los deditos, serían los senos craneales, que estarían aquí, donde hay sinusitis. Tendríamos los ojos, los oídos, ¿eh? La parte de aquí del pie, vamos a dejar ahí al dedo gordo y nos ponemos como si estuviesen los deditos. Esta parte de aquí. La parte de aquí del pie, justo antes de, digamos, la raya, ahí está, ¿vale? El doble de los dedos. Ahí está, justo entre el doble y la primera rayita que tenemos. Esa parte, pues serían los pulmones, tenemos el corazón. Bueno, a partir de esas rayas es como ya hemos pasado esta parte, empezamos con la parte del centro del tronco. Pasamos al tórax. Pasamos por el diafragma, ¿eh? Tendríamos el pleso solar, que sería esto de aquí. Ahí está. Y ya empezamos con los órganos del abdomen. En este lado teníamos páncreas, igual, en la misma situación que el organismo. Tendríamos páncreas, tendríamos aquí el estómago, tendríamos hígado, vesícula biliar, ¿eh? Más abajo, súpas renales, riñones, uréteres y vejigas, ¿eh? Luego tendríamos, hay que diferenciar entre el pie izquierdo y el pie derecho, porque unos órganos están en un lado más diferenciado que en otro. Me imagino que el lado izquierdo es el más delicado porque está el corazón, ¿o no? Claro, en el corazón. Hay una zona en el pie derecho y otra zona en el pie izquierdo. Hay un trocito en un pie y otro trocito en otro lado. Igual que el colon ascendente, por ejemplo. El ascendente se encuentra en la zona derecha, ascendente, y en el pie derecho podemos encontrar ascendente y transverso, que sería así. Y en el izquierdo tenemos descendente recto llano, que sería esta zona de aquí. Efectivamente. Y todo, bueno, el resto de los órganos están, la parte del talón, por ejemplo, la parte del talón y los maleolos del tobillo. Tenemos la zona genital, tanto en hombre como mujer, ¿vale? El aparato reproductor. Sí. Y bueno, se puede ir tocando y se pueden ir descubriendo esas deficiencias. Y toda la parte externa del dedo gordo hacia el talón, igual que en el enmasaje metamórfico, es la columna vertebral. Desde las cervicales hasta lo que es las lumbares. Con lo cual, tú simplemente... Y el cosis. Y el cosis, efectivamente. Con lo cual, tú con la reflexología podal, sabiendo dónde tienes que tocar, eso es que saber hacerlo y ella sabe hacerlo. Sabiendo dónde tocas en la planta del pie, estamos, o estás en este caso, detectando irregularidades en uno u otro órgano. Ojo, quiere decir, detectando, ella, Maite, no es médico. Evidentemente. Ella no es doctora en medicina. Pero se dice, si se apreta en un lugar y la paciente o el cliente dice, me duele, pues se dice, usted tiene un problema de tal, de tal, de cual. Sí, voy a contar un ejemplo, por ejemplo. Yo tengo una clienta que no tiene nada que ver con estas técnicas, que por ejemplo, viene a darse masaje en la espalda, porque ella utiliza a varios profesionales y para cada cosa, bueno, pues va uno, ¿no? Va a un quiropráctico, a hacerse un trabajado de su columna y luego para relajar la musculatura, para eso estoy yo, pues viene a mí, que aparte quiero masajista, ¿no? Y, bueno, claro, me cuenta de que tiene un tratamiento con un médico, que también está en un homeópata, que tiene problemas de estómago, que no hace buenas digestiones. Entonces un día le digo, mira, en vez de darte masaje en la espalda, te lo voy a dar en los pies, a ver si detectamos algo. Y ya tú vas a tu médico diciéndole, mira, pues me han dicho esto, a ver, hazme una prueba de esto, porque... Y, bueno, y descubrimos, porque ella las digestiones la hacía muy mal, y yo detecté que lo que no funcionaba bien era la vesícula biliar. Digo, a mí me pega que esto es vesícula, ¿eh? Porque el punto de vesícula le molestaba mucho, el estómago, claro, lo tenía bastante lastimado, y la parte de intestinos también, y digo, a mí me pega que lo que... El problema tuyo de las digestiones es que la vesícula no va bien. Y al final, bueno, resultó que había problemas en la vesícula, entre otras cosas, ¿no? Pero la vesícula no se la habían mirado, y sí tenía problemas en la vesícula. Entonces, bueno, pues ya el médico le hizo las pruebas pertinentes y ya tuvo su mejoría, ¿no? Pero... Te vio con cola en el centro. Por ahí descubrimos eso. Te vio con cola en el centro, porque, hombre, es una técnica física. No es un diagnóstico, Guillermo, es una valoración. Efectivamente, es una prueba física, el que es una técnica muy antigua, el de la reflexología podal, es algo que muchos de ustedes, igual que yo, sabía que existía, pero no, que detectaba, lo estarán oyendo por primera vez en este caso, pero que lo realiza Maite en su centro, en el centro de Zabaché. Que usted quiere, por ejemplo, ir porque le dan, como se dice, yuyu el médico, y que le hagan analítica y le digan que hay cosas que usted no quiere que existan o que no haya. Bueno, pues simplemente detectando a través de esa reflexología podal, pues le piden cita a Maite en el centro de Zabaché en el 856-171766 y una técnica muy fácil, que es la reflexología. Le va a decir, pues aquí está este órgano, este otro, este otro. Y el momento que usted diga, ¡ay! Porque le punza, le aprieta en un sitio, le va a decir, tiene usted o puede tener un problema de tal cosa. Ya a partir de ahí, que cada cual haga lo que le diga conveniente, evidentemente. Pero el masaje metamórfico le va a decir que es algo también muy importante. Hay que estar bien físicamente, pero yo creo que mejor, igual o mejor, hay que estar emocionalmente. Un buen estado emocional de nuestra vida repercute, sin duda alguna, beneficiosamente en un estado físico. Por supuesto. Sí, Guillermo. A ver que es fundamental, ¿no? Y ahora, como hablábamos antes, la enfermedad está ahí, pero si nuestro pensamiento es positivo y la actitud es positiva, pues la enfermedad la podremos llevar mejor, y desde un punto de vista positivo, de no estar deprimido, agobiado y de no querer salir a la calle. Entonces, la actitud mental siempre es primordial en cualquier proceso de enfermedad. Una actitud positiva ante la vida trae cosas buenas a la vida. Sí, esa es la ley de la atracción, ¿no? Efectivamente. Siempre, bueno, después, cuando finalizamos con Maite, como llegará como cada viernes nuestra psicóloga, de que vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante hoy, no se lo pierdan porque es interesantísimo, porque quién, bueno, no digo que cada cual haga lo que le dé la gana, ¿no? Pero quién no ha ido a hablar de la infidelidad y quién no ha ido a hablar de los celos. Y eso son dos anomalías, patologías emocionales o psíquicas del ser humano que, aunque no lo creamos, todos somos infieles, todos, todos, no hace falta ser infiel de forma física, todos somos infieles y todos tenemos celos. Los celos no tienen que ser simplemente sentimentales hacia la pareja. Hay celos profesionales, hay celos familiares, hay muchos tipos de celos. Y ese es un tema que, como digo, vamos a hablar hoy con Mariluz, psicóloga y sexóloga. Pero de momento estamos con Maite, que es naturópata. Como saben, los viernes nos gusta hacernos sentirnos bien, que estamos en puertas de un fin de semana y hay que intentar, como hablábamos anoche viviendo los duros y tristes momentos con la familia de Ramón, pues hay que vivir el día a día, siempre se dice igual. Pero ¿por qué no lo hacemos? El vivir el día a día, ¿por qué nos agobiamos tanto en la vida? Porque lo que hacemos es preocuparnos. Y preocuparnos, la misma palabra lo dice, ¿no? Una cosa es ocuparse de, otra cosa es pre-ocuparse. Pre-es, antes de, ¿no? Estamos siempre pensando, pues yo mañana voy a hacer esto, pues yo tengo que hacer lo otro. Pues yo del mes que viene que ve que tengo no sé qué. Pues yo dentro de un año me gustaría ir a tal. Pues yo dentro de seis meses quiero hacer tal. Y siempre estamos pensando en cosas de futuro que realmente no se sabe si va a pasar o no va a pasar. Nos tenemos que ocupar de lo que vivimos ahora, del momento en que estamos. A ver, es evidente que hay que tener un plan de futuro. Más o menos definido. Ahí está, ¿no? Y de marcarse metas y objetivos. Porque yo pienso que eso es muy importante, pero yo eso sí que lo llevo a cabo. Marcarse metas y objetivos. Metas y objetivos reales, no ilusos ni imposibles. Entonces metas y objetivos reales y posibles en la vida. Y marcarse ganas de llegar a ese objetivo. Pero bueno, no importa cuándo. Yo sé que voy hasta aquí. A lo mejor tardo uno, dos, tres meses o cinco años. Pero llego ahí. Obsesión no es bueno. No, no es obsesionarse. Es marcarse objetivos en la vida. Cada uno el que tenga. Ya sean personales, laborales, emocionales, ¿no? Como sentimentales. Cada uno el objetivo... Se pueden conseguir o no, pero no debe ser tampoco algo que nos impida ni nos bloquee para seguir viviendo. No, si te lo marcas lo conseguirás. Pero la vida te lleva, te llevará. Si tú tienes ese objetivo claro, tarde o temprano posiblemente lo consiga. Pero no obsesionarte con llegar. Ya llegará. Llegar, llegará. Por lo menos a mí me sirve. No, sí, sí. Visto lo visto, como se suele decir. Además, es curioso porque dependiendo de en qué época de la vida vivamos, de nuestra vida, quiero decir, todo va también en función de nuestra edad. Vamos, como se dicen... Hay quien dice que maré tapas. Yo digo cerrar capítulos de la vida. Sí, claro. Quemar una etapa suena como algo que has consumido, que has agotado, y no se trata de eso. Cierras un capítulo en tu vida y abres un nuevo capítulo. En nuestra vida es un libro, siempre se ha dicho. Y lo vamos escribiendo, depende de lo que hagamos. Pero está claro que conforme va avanzando nuestra vida, vamos cumpliendo años, vamos escribiendo esos capítulos, vamos, además de adquirir una experiencia tremenda, que es nada más que te la enseñará la Universidad de la Vida, no hay ningún centro docente que te pueda enseñar a vivir, ninguno. Tú mismo eres tu propio profesor, el que te indica y te marca, como bien dices tú, cómo tiene que vivir tu vida. Pero evidentemente, conforme la vayas viviendo, vamos a ver, con 20 años todos nos queremos comer el mundo. Sí. Con 35 vemos que el mundo no se puede comer, y con 55 lo que queremos es estar en el mundo. Por supuesto. Se puede más o menos definir así. No, pero sí, la vida son etapas, ¿no? Y hay etapas que a veces son más agradables y otras son menos agradables, ¿no? No siempre es bonita. La vida tiene muchos momentos que no son agradables y también nos hacen crecer, ¿no? Entonces, cada momento de la vida que vamos de una fase a otra, ya sea en cualquier ámbito, ¿no? En lo personal, en lo laboral, con los amigos, los hijos, pues de una etapa a otra no es decir eso, quemar una etapa, ¿no? No se quema. Se pasa un capítulo, se aprende de eso que hemos vivido, de esa experiencia positiva o negativa, porque siempre se aprende, aunque sea negativa, ¿eh? Siempre de lo negativo hay que sacar algo positivo, porque realmente, yo pienso que cuando nos pasa algo negativo es porque nos espera algo mejor. Habrá gente que está en situaciones muy negativas que digan, oh, para mí me va a ver cuando me llega algo bueno, yo lo comprendo, ¿no? Pero yo, esa es mi filosofía, cuando algo pasa mal es porque realmente va a haber un cambio en la vida y nos tiene que pasar algo mejor. Eso está demostrado. Y si nos ha pasado es por algo, aunque sea malo, y a lo mejor en ese momento no nos damos cuenta del porqué y nos lamentamos, ¿no? Pero cuando va pasando el tiempo, pues nos podemos dar cuenta y decir, esto pasó por esto, porque ahora estoy aquí, ¿eh? Y esas cosas, pues tenemos que tómalas como eso, como un proceso de crecimiento, de hacernos más fuertes y siempre de tener el pensamiento positivo ante lo que nos vaya a venir en la vida, ¿sabes? Y cuando te llega a ti la gente muchas veces al centro, a tu centro, a Sabache, pues te irán con este problema. Hombre, claro, y hay mucha gente que tiene problemas gordos y que la gente está hundida y tiene depresión, y entonces eso es difícil manejarlo, ¿eh? Yo, a ver, yo tengo experiencia en estas técnicas, pero, por ejemplo, en problemas de graves depresiones, yo ahí ya no entro. O sea, gente que necesita una medicación, yo a lo mejor ya ahí derivo a otro profesional, porque no es totalmente mi campo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor gente que ni siquiera está tomando medicación y es algo más superficial, o depresiones a lo mejor o ansiedad de un momento puntual en su vida, no depresiones de años y años y años, ¿eh? Pues ahí sí podemos ayudar. Como verán, interesantísimo, muy interesante lo que cada 15 días, concretamente, les contamos o les cuenta, Maite Terreros, naturópata, sobre... Hoy hablamos del masaje metamórfico, concretamente, que, por cierto, ¿para quién está indicado el masaje? ¿Para cualquier persona? Claro, desde los bebés, vamos, hasta las embarazadas, hasta personas mayores, a todo el mundo puede recibir, porque realmente no tiene ninguna contraindicación. ¿Arregulas algún masaje metamórfico o no? No, en el pie, no, le doy masaje a la espalda. Sí, porque la espalda la tiene que tener hecha polvo. No, pero bueno, la tiene bien, ¿no? Sí, sí, sí. La tiene bien, masajes en la espalda. Es fuerte, fuerte. Es fuerte, bastante fuerte. Pero, ¿masaje metamórfico no le hace falta? No, a él no, a mi hija sí le hago. ¿A tu hija sí se lo hace? Sí, desde bebé, bebé, sí, sí, que le hago un masaje. Además me lo pide, a mí me hace una gracia. Cuando a lo mejor se va a acostar, ayer precisamente, estaba en la cama y me dice, quédate conmigo. Cuando me acosté con ella y me dice, dame masajito. Y a ella le encanta que le dé masajito en los pies. Pues ya saben que el masaje metamórfico nos va a aclarar, nos va a aclarar por qué nos comportamos de una manera o de otra, por qué, como dice Maite, pues tenemos depresión, por qué a lo mejor tenemos ansiedad, por qué estamos muy tristes, por qué estamos serios, por qué mostramos una actitud ante la vida, a lo mejor ante una situación que no parece en ningún momento conflictiva y la complicamos. Como se dice vulgarmente, la vida de por sí es complicada, pero nos empezamos a incomplicarla más todavía. ¿Y por qué te pones así por esto? Como se dice también de forma muy popular, vemos la paja en el ojo ajeno y lo vemos la viga en el propio, cuando realmente estamos dando la importancia a una cosa que no la tiene y a lo que realmente le teníamos que dar importancia, no se la damos. O por qué actuamos de forma muy tranquila ante situaciones extremas, por qué ante situaciones tranquilas actuamos con nerviosismo, por qué es curioso que hay personas que ante situaciones dantescas mantienen una calma y una tranquilidad tremenda, lo cual muchas veces es importante. Hombre, eso es positivo. Efectivamente. No perder el control. Efectivamente. Yo en algunos momentos, no voy a decir que no, pero yo en momentos muy complicados, muy complicados, sí he mantenido mucho la calma, la tranquilidad, o al menos lo he intentado, aunque luego explotes al cabo de cuatro días. Hombre, todos tenemos que sacar lo que tenemos dentro, ¿no? Eso es humano. Todo el mundo modula los procesos que le vienen de una manera o de otra. Entonces, de todas maneras, el saber modularlo, un golpe fuerte que te llega a nivel de cualquier situación, en ese momento el saber modularlo bien es importante, porque eso luego te va a repercutir a lo largo de toda tu vida. A pesar de que le puedan decir a la persona, eres indolente, no tienes sentimientos. No, no, tú tienes tus sentimientos, lo que pasa es que tú lo expresas de una manera, y a lo mejor, a ver, es que a lo mejor tú no tienes por qué necesidad de expresar tus sentimientos en público, tú a lo mejor contigo mismo, en tu soledad, expresas tus propios sentimientos, y a lo mejor te hartas de llorar, y no te ve nadie, tú no necesitas que nadie te vea. Hay gente que no lo puede evitar y expresa libremente, y en un momento de tristeza, pues llora libremente en público y no pasa nada tampoco, ¿no? Es el autocontrol. Uno tiene que expresar, es libre todo el mundo de expresar ni una cosa mala ni otra cosa tampoco, ¿no? Pero el que tú no expreses un sentimiento o una sensación ante una circunstancia que te pase, en público no significa que tú en ese momento no estés sintiendo. Claro. Lo que se llama muchas veces, como digo, pues el autocontrol sobre la persona, dice, es una persona muy fría. No. No, para nada. Simplemente no es una persona fría, simplemente es una persona que o bien está muy experimentada en la vida, de situaciones complicadas, y ha sabido perfectamente tomar las riendas de cómo tiene que expresar sus sentimientos y sus emociones en determinado momento, o simplemente, como tú bien dices, bueno, pues yo sí reconozco que soy una persona reservada bastante y que, bueno, me encierro mucho en mí mismo, que tampoco es bueno. No, igual eso, había que modular eso un poco. Probablemente. Para ayudar a sacar hacia afuera eso, porque tampoco es bueno quedárselo dentro, ¿eh? Es difícil que yo comparta problemas. Yo comparto alegrías, pero problemas no me gusta compartirlos, me los creo yo para mí solito y yo los hago y los manejo, los preparo y me los quito del medio, y ya está. Pero el tema del masaje metamórfico, que es el tema central de hoy, es masajear, acariciar, pues en nuestro pie, concretamente desde el dedo gorro por la parte externa del pie hasta el talón. Que sepan que las durezas del pie, señora, señora, no solamente es por los tacones, no solamente es por el zapatito que se pone ahora en verano así tanto abierto y que el pie se abre, no. La dureza puede venir propiciado por eso, pero puede tener, y de hecho tiene, un importantísimo significado con nuestro lado masculino y femenino. Lo hemos adquirido en el vientre materno y posteriormente, cuando estamos en el mundo, a lo largo de nuestra vida, hay cosas que se permanecen ahí, aletargadas toda la vida hasta que nos vamos y hay otras que salen y no sabemos por qué. Y que, por supuesto, la planta del pie, que es concretamente donde está, que es la reflexología podal, ahí están todos nuestros órganos, lo ha explicado perfectamente Maite, desde el dedo gordo que es la cabeza y hasta la parte del talón, pero por la parte de la planta del pie, que representan todos nuestros órganos. Con lo cual, yo creo, repito, lo mejor es que te llamen por teléfono, que te pidan una cita al 856-17166, en la calle Isabel, la Católica. Antonio López. Antonio López, bueno, ¿por qué viene? Porque me mudé. Ah, claro, verdad. Entonces todavía hay adhidraciones por ahí antiguas. Y lo tengo yo anotado aquí como en la Católica. Sí, es Antonio López XII. Antonio López XII, al ladito de la Plaza de España, la autobús le deja ahí prácticamente en la puerta y le pide el cita a Maite, mire usted, yo siento esto, esto y lo otro, me puste a averiguar y Maite se lo va a averiguar. Le intentaremos ayudar. Seguro, seguro que sí. Hasta dentro de 15 días no nos volvemos a ver, ¿no? Y más o menos de qué hablaremos. Sí. Pues mira, me gustaría hablar, bueno, me gustaría recordar, que ya hablamos en un programa, pero siempre es bueno recordar un poco realmente qué es la naturopatía, quién es el naturópata, ¿vale? ¿Dónde se puede estudiar naturopatía? Aquí en Andalucía, por ejemplo. Y sobre todo importante, me gustaría volver a recordar, Guillermo, las competencias del naturópata, que a veces empecé un día pero me quedé como a medias y el decir las competencias e informar sobre las competencias del naturópata es positivo porque así el cliente, el público, cuando vaya a un profesional naturópata sabe qué puede ofrecer ese profesional, ¿no? legalmente a qué está permitido trabajar un naturópata. ¿Cuáles son las competencias y hasta dónde puede llegar? Eso, para no entrar en el intrusismo profesional con otras profesiones sanitarias y siempre es bueno informar sobre eso. También, bueno, me gustaría decir una cosa de que mi organización, que es la organización Colegial Naturopática FENACO y yo como presidente de Andalucía, pues 17, 18 y 19 vamos a estar en Málaga, ya lo digo por si digas que va a estar muy bien. Es una feria de vida sostenible, de técnicas naturales, habrá talleres, hay ponencias, los tres días en el Palacio de Congreso de Málaga, bueno, y mi organización está allí los tres días y participamos allí y que, bueno, la verdad es que yo ya llevo cuatro años yendo y está muy bien, hay muchos, vamos, muchos stands de técnicas naturales, de productos naturales se dan técnicas gratis, de masaje, de reiki, de osteopatía, ¿no? Y las ponencias son bastante interesantes de muchos temas. Con lo cual, como el día 24 será el próximo día que estés aquí, porque además, en cualquier caso, ese fin de semana estás en Málaga el próximo, nos vas a contar de primera mano que ahora sigue esta feria, evidentemente, qué nuevas técnicas hay, qué nuevos productos y hablaremos efectivamente de qué es la naturopatía, quién es el profesional naturopata, Maite Loes, presidenta de FENACO, por otra parte, está, bueno, cuántos años de experiencia ya tú, yo sé, Maite. ¿Como naturópata? Pues nunca me acuerdo, pero sí, van unos 15. 15 años de experiencia. De 3 a 15 años. Esta, además, ha hecho sus estudios, está titulada, sabe perfectamente y goza de un gran prestigio, por otra parte, en Cádiz y fuera de la provincia, porque yo quise contactar con ella ayer dos veces y fue imposible. Me decía tu ayudante que estaba ocupada y era muy difícil. Por tanto, si ustedes quieren averiguar cosas de por qué ocurre, por qué no ocurre darse un masajito metamórfico o quieren hacer reflexología podal o cualquier otro tipo de técnica, ya les repito y les recuerdo que marquen el 856, el 171766, o entran en internet y buscan en el buscador en San Google, por ejemplo, le decimos San porque lo encuentra todo, y ponen Centro Zabache y le van a encontrar en la calle Antonio López, ¿vale? Sí. Pero llaman por teléfono y le piden cita. Pues hablaremos en 15 días, el día 24, que es la festividad, por cierto, de María Auxiliadora. Hablaremos de qué es un naturópata, cuáles son sus competencias, hasta dónde puede llegar, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Sí. Hay mucho intruso por ahí suelto que dice ser naturópata, exíjale un título, tiene usted todo el derecho de exigírselo y de poder ver si ese título, como el tuyo, está homologado y, efectivamente, él puede llevar a cabo, él o ella, las funciones o las prácticas que usted va demandando. Lo mejor, como siempre en la vida, siempre es ir a un profesional. Y recuerde que está con el derecho de exigir titulación. Sí. A dónde vaya, como un certificado y como si vamos a un taller que esté homologado para hacer cualquier tipo de cosa con un coche, por ejemplo. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro organismo es lo suficientemente valioso como para que cuidemos siempre muy mucho de a quién vamos. Y hablaremos de esa feria, Maite. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que siga todo tan bien adelante como va. Muchas gracias. En 10 y 6 minutos de la mañana vamos con un poquito de música. De nuevo lo vamos a hacer de la mano de Bon Jovi con un tema, yo creo que les va a sonar bastante, porque hace algún tiempo que lo popularizaron, pero que forma parte de ese elenco seleccionado de música que forma parte de esa colección de oro de la música de todos los tiempos. Y después hablaremos, como digo, de los celos y de la infidelidad. ¿Por qué ser infiel? Todos somos infieles, aunque no lo crean, y todos tenemos celos, aunque ustedes no lo crean. ¿Qué propicia los celos y qué propicia la infidelidad? La música de Bon Jovi y volvemos.